El topomóvil lo dejaron ahí en 2020 cuando dejé el departamento Y todas mis cosas quedaron ahí adentro Y por ende, la administración de mi condominio me hace llegar un mensaje Con la fotito del topomóvil diciéndome Acá había dejado estacionado el topomóvil Buenos días gente, ¿cómo andan? Yo dormí como un rey Descansado totalmente y todavía sin poder entender, sin caer Que estoy acá en China Que he regresado Y me encuentro ahora en la estación de Butaoqou Que es la esquina de mi universidad y también la esquina de mi hotel Y yo les pregunto a ustedes ¿Qué es lo primero que harían si viniesen a China? Me lo hacen saber en los comentarios Porque yo voy a ir a hacer trámites Sí señoras y señores Tengo que ir a resolver un problemón con mi tarjeta de débito Que como mi pasaporte anterior con el cual me registré expiró Tengo que ir a mostrarles que lo renové Y ustedes me dirán, topo, ¿para qué querés esa tarjeta de débito? Precisamente porque tengo dinero Toda la beca de un año, toda la beca del 2020 De la pandemia que me la pagaron Después de que haya terminado la cursada Para los que no lo saben yo me vine acá a China A estudiar una maestría Bueno, pueden ver una serie de videos que cuento al respecto ¿Cuánta plata es eso aproximadamente? Unos 10.000 yuanes Que serían algo así como unos 1.400 dólares Con eso voy a financiar el viaje Si no puedo resolver el asunto O nos volvemos O dormimos acá Estoy como en duda de si me pegó el jet lag o no A ver, son las 7 de la mañana Me levanté a las 6 y cuarto Pero no es un horario habitual para mí para levantarme Entonces como que digo Debe ser algo de jet lag Porque tan temprano no me levantaría Fá, quería venirme a desayunar A este lugar que está acá enfrente Que es en la puerta de mi universidad Que comienza acá Y está cerrado, abandonado Muchos te dicen Te vas de China un año Y cuando volvés cambió todo Bueno, en mi caso Que me fui 4 años O mejor dicho Que me fueron Es abrupto el cambio, eh Encima con una pandemia en el medio Ahí era el mejor lugar para comer unos paotsi De hecho Hice un video en donde estoy comiendo ahí El típico desayuno chino Y cerró Incluso si querés ingresar a mi universidad Antes accedías sin ningún problema al campus Pasabas y ya está Ahora no Tienen una seguridad estricta en la puerta Con reconocimiento facial para poder pasar Así que si no sos estudiante, docente O trabajás ahí dentro No podés pasar Y eso según me dijeron Comenzó desde la pandemia Y se mantuvo Bueno, no te permiten el acceso Pero por lo menos le hicieron estas ventanitas Acá en la pared Para que puedas ver el campus desde afuera Así no lo extraño tanto Qué nostalgia Ustedes me preguntarán Topo, ¿qué sentís en estos momentos? Y la verdad es que no lo puedo describir Angustia por un lado Nostalgia, sí Felicidad por otro de estar acá Que creí que nunca más iba a volver Para estos lados También siento un poco de preocupación De cómo voy a llevar todas mis cosas De lo que habrá Ese recuerdo de lo que hubiera pasado, sí Prácticamente yo me quedé varado en la Argentina Podríamos decir Y recién ahora estoy regresando cuatro años después Para mí, señoras y señores La pandemia terminó hoy En este instante Que estoy llegando a China de nuevo Y que estoy recuperando, entre comillas, mis cosas Y haciendo también ese cierre mental de mi cabeza Me vine al banco que está en la universidad Enfrente a la mía Allá está la mía Acá está la BLCU La universidad de idiomas Estaba asustado de que no me dejen pasar Con la seguridad Pero les dije Voy al banco Y me dijeron Pasa, pasa Y entré ahí por un costadito Sin necesidad de reconocimiento facial Ah, bueno Tranca palanca, ¿eh? El futuro llegó Solucioné el problema de la tarjeta No lo puedo creer La camarada me atendió de lujo Y todo resuelto Ya fui al cajero Chequé y tengo ahí Mis dichosos 11.000 yuanes Voy a aprovechar ahora que estoy Acá dentro del campus de la BLCU De la universidad de idiomas Para ir a sacarme Una tarjeta SIM del teléfono Porque la que tenía antiguamente acá Ya no funciona Ahora, ¿qué flasheró estar acá? Piensen que los estudiantes Durante la pandemia No podían salir del campus universitario Está bien Miren, son gigantes Son extensos Tienen de todo Supermercados Canchita de tenis Más allá hay canchita de fútbol De básquet Pero de todas maneras No podían salir de acá No, qué tristeza esto, gente Acá antes funcionaba un bar Llamado La Vita Que era un antro De la universidad de idiomas Gente de todo el mundo Se fumaban arguila Birra Descontrol Y ahora se transformó En un McDonald's Dicen que si fuiste feliz En un lugar No vuelvas Y me parece que No está desacertado Me hace elegir el número de teléfono Para ver si no tiene números Que no me gusten Por ejemplo, el 4 no lo usan Porque significa muerte Hola Soy Fu Sí, ¿no? Hola Hola, 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 hola Bueno, ya está Tengo teléfono chino Ya me puedo comunicar Trámites solucionados Y ahora que falta Sí, señoras y señores Vamos a ir a buscar el topomóvil Si no saben de lo que les estoy hablando Cuando vivía en China Tenía un tuk-tuk Era mi medio de transporte Y todas mis cosas quedaron ahí adentro Salvo las que ya fuimos a buscar previamente El tema es que pasaron cosas El topomóvil lo dejaron ahí en 2020 Cuando dejé el departamento Y han pasado los años Y algunos amigos fueron a ver si estaba Y estaba Hace muy poquito El año pasado Otro amigo argentino que vive en Beijing Me lo quiso comprar Le digo, loco, te lo doy de onda Con tal de que lo lleves con las cosas que tiene adentro Este aquí Que cuando lo fue a buscar Estaba cerrado No podíamos encontrar quién tenía la llave Mi amigo que lo cerró Se había olvidado a quién se la dejó Luego encontramos unas llaves Pero no abrían Etcétera, etcétera El tema es que el municipio de Beijing Sacó una resolución En la que decía Que a partir del 31 de diciembre de 2023 Comenzaban a estar prohibidos los tuk-tuks No se podía circular más en ellos Y por ende La administración de mi condominio Me hace llegar un mensaje Con la fotito del topomóvil Diciéndome Lo vamos a remover Empecé a entrar en desesperación Faltaba incluso muy poco Para que yo venga a China Llamé a una amiga, Cami Que es una estudiante argentina en China Y le digo Por favor, ayudame Fue allá No sé cómo rompieron uno de los vidrios Y sacaron todo lo que tenía adentro Y se lo llevaron a su universidad Hola, hola, hola ¿Me escuchás? Ahí te escucho, topo Mirá, acá están tus cosas Boluda Ya la sacaron No lo puedo creer Me agarraste justo despierto Mirá, vamos viendo Esto La reforma de Xi Jinping, boluda Uh, esos de mi moto, boluda Es para andar en moto Son míos esos Me los ponía en la moto Y no me pegaba el frío Uh, las fichas del frío Bueno, bueno No, no, boluda Pará, pará Eso tiene una historia muy loca Que no da para contar Mirá, no, boluda Mirá, no, boluda Mirá, no, la mierda Lo compras en cualquier chino, boluda No me rompá los huevos ¿Qué es esta mierda? Pará, esto lo querés también o no? Y, a ver, qué sé yo No me lo voy a traer a Buenos Aires Pero por ahí a ustedes les puede servir Me salió carísimo, eh Un changuito hay ¿Por qué hay un changuito ahí? No sabés vos, papi Estamos al horno Igual esta ropa es muy rara Era para la muñeca ¿Esto era tuyo? Era para la muñeca eso Son dos guitarras Las guitarras, sí, nos las guardamos Sí, las guitarras, sí, boluda Che, boluda Te debo la vida Tranqui, trae alfajores Alfajores, lo único pido Alfajores Realmente Beijing estaba lleno de estos tuk-tuks Se perdió un emblema Pero bueno, vamos a ver si está el mío Voy a volver a mi viejo barrio Tengo que tomar dos líneas Acá en Butaukong nos tomamos la 13 Y luego combinamos con la 10 Y llegaremos a Hu Jalou Ay, qué recuerdo Estamos en la salida E De la estación Hu Jalou Que es la de mi casa Uy, loco, no puedo creer haber vuelto acá Chán, yo un peilí Mi calle Boludo No lo puedo creer De acá partió mi taxi hacia el aeropuerto En una madrugada free pandémica Y nunca más volví Qué loco Me mandé colado Y el de seguridad no me dijo nada Pero no era el chabón de antes No me acuerdo de él Acá había dejado estacionado el topomóvil Siempre tuve la esperanza De volver a Beijing Y encontrarlo Pero no Ya, lo removieron Por dos meses, boludo Qué tristeza Podría haber venido dos meses antes Y me lo iba a encontrar Aunque sea Para haberle dado una despedida Como se merece Pero al menos recuperé Las cosas que estaban adentro No sé si ahí está Todo lo de mi casa A ver, ustedes se preguntarán Topo, qué onda Los muebles, la vajilla, eso Bueno, el departamento Lo alquilé amoblado Así que los muebles no tenía nada Y después la vajilla Y eso, bueno, ya fue Esta es la recepción del edificio Y teníamos un piano Que era este Yo venía acá a tocarlo Y estaba desafinado Muy desafinado Y ahora A ver No afinaron el piano Nunca, jamás Está de decoración Nadie lo toca Loco, dale Pasaron cuatro años Me sacaste el tuk-tuk Al menos afiname el piano Y ven qué lugar careta El que vivía Con este jarrón ahí Vamos a ir a la puerta de mi apartamento A ver qué se ve A ver si se... Esta puerta también no andaba Antes No Es lo máximo que puedo entrar Aquella ventana allá Era mi departamento Tercer piso chino O segundo piso argentina Porque la planta baja Para ellos es el primero Qué recuerdos Hasta están las mismas cortinas Se ve que no cambiaron nada Y ahí deben estar los mismos muebles también Si bien están prohibidos Acá en los barrios Se siguen manteniendo los tuk-tuks todavía Les queda poco tiempo Porque ya casi no hay en la ciudad Y ahí hay un... El dueño es un típico pekinés Ahí fumando Todo Como corresponde Me encanta esto Miren cómo tienen estas manijas Para abrir los cestos de residuos Pac Bien fácil Ah, llegué a la metrópoli Gente Caminando dos cuadras nomás Ahí está el edificio más alto de Beijing El Cuamau Tower Allá el edificio de la televisión china Y este es como El centro financiero pekinés A pesar de que nos encontremos En uno de los barrios más desarrollados de Beijing Pueden ver ahí Las torres majestuosas Estamos en el medio de un hutón Un hutón es un barrio bien popular Que antiguamente toda la ciudad era así Y es uno de los pocos que quedan bien originales Y me vine a este barrio Primero porque me encanta Pero la razón de mi visita a este lugar Es para encontrar un peluquero En realidad no un peluquero Sino mi peluquero Que cortaba acá en la calle Y no lo puedo encontrar Bueno, parece que no está el peluquero Vamos a tener que volver en otro momento Y arreglar esta cabellera Ay, te viva que no Juanín Juanlín Juanín Juanlín a mi hermosa casa Che, no está tan mal el cuarto Está re bien, qué boludo Acá tenés tus mierdas Las cosas del topomóvil Las han traído acá Al cuarto de la VLSU El cuarto de Mora Pero quien fue a buscarla Es quien duerme en esta cama Que es Cami Que ahora está de viaje en estos momentos Y mientras me estoy tomando un café preparado Por Mora En esta cafetera Que miren lo que es el cuarto Ya vamos a hacer un video Sobre las universidades en China Pero en este lugar están Las cosas que estaban dentro del topomóvil Esta caja gigante Estas zapatillas espectaculares Esta moche de mochilero Esto, loco Saco Bueno, muchos celulares Mucha cosa Pero hay más cosas en un depósito Me dijiste Sí, vamos a buscarlas ahora Vale Bueno gente, acá está lo del topomóvil No lo puedo creer Casi cuatro años Por un mes que no cumplieron los cuatro años De estar adentro de un topomóvil Adentro de un auto Adentro de un tuk-tuk Y nadie se llevó Ni el tuk-tuk Ni las cosas adentro Ni nada O sea, y encima el hecho Por el que se lo llevan Es porque le molesta a la municipalidad Y te avisan Es chatarra Pero no por robo Me voy con la mochi acá Con alguna de las cosas Y después vendré a buscar más de esta caja Me matan los carteles De antidroga Bueno, gente Miren el lindo quilombito De cosas que tengo ¿Cómo voy a ordenar todo esto? No sé Ustedes me preguntarán Che, topo ¿Valía la pena mandar todo esto por correo? La verdad que no sé Porque si bien hay cosas Vamos a decir De valor Tampoco es como que Importaban tanto En enviar por correo Y que eran imprescindibles De hecho viví cuatro años Sin nada de eso Y además había cosas Que no tenían sentido mandar Muchos libros De aprendizaje chino O de publicidades De revistas Que ya está Ya aprendí Ya están usados Después sí Tengo libros Por ejemplo Este de acá De caligrafía china Que me regaló mi vieja Cuando recién empecé a estudiar chino Que está muy bueno Y además tiene tremendo valor sentimental O este de acá Que tiene la historia De cada uno De los caracteres chinos Miren Es impresionante Una locura O sea Te explica Cada carácter Cómo se compone Cómo se hace Te cuenta su historia Su dibujo particular Me lo regaló mi amigo Mati Que con él Empecé a estudiar chino Juntos Y después acá tenemos El libro de Principios de economía En chino Ay miren Miren Qué hermosura Adam Smith Acá podemos Leer a Adam Smith En chino Este queda acá No lo voy a llevar Usted me va a decir Todo porque estaría bueno Tener la nana O sea ¿A quién le va a interesar? Yo ya lo leí Ya está Y lo tengo en español Y tengo las obras De muchos de los que escriben ahí Como por ejemplo Adam Smith Incluso original en inglés Así que queda acá Bueno Voy a ver si se los regalo a alguien Tengo estos botines Que están a nuevos Me los regaló mi prima Y creo que los voy a vender acá No me los voy a llevar Porque al fútbol No creo que vuelva a jugar Y menos en un lugar Donde se requieran botines Después tengo Un gran problema Que estoy teniendo Es que la ropa que tenía acá Me queda chica Pues engordado Hashtag pandemia Yo decía Bueno tengo mucha ropa acá Pero me va recontra ajustadita Y después tengo estas remeras Que son un flash Esta acá es una remera del Diego Hecha a mano Por Javi Mi primo Que le puso el nombre De un topo por el mundo Me pregunto Cómo me voy a llevar esto Tengo estas dos valijas disponibles Más el carrión El equipaje de mano Y ver qué meto Que en realidad No es cómo voy a llevar las cosas Sino qué llevo Y qué dejo Tipo Cajas con muchos cables Papeles Entraditas Cositas Los stickers viejos De un topo por el mundo Ah miren esto Tengo la camiseta De talleres de remedios de escalada Camiseta argentina Obsoleta podríamos decir Porque tiene nada más que dos estrellas Pero que en la parte de atrás Dice nada más ni nada menos que Topo Con el número 3 De la época en la que jugamos acá La Copa América de las Embajadas Y representamos a nuestro país Imagínense Los pocos que éramos Que el topo representó a la patria Como defensor Así salimos Creo que terminamos cuarto Y con suerte Y bueno Qué más gente Puro rock and roll Y acá estamos En este cuarto Cuya ventana da a una pared Y en la cual no se nota Si es de día O es de noche Ni siquiera hay un cielo Ahí que me marque La temporalidad Vamos a tomar unos mates Como para relajar este momento E inspirarnos Para ordenar este cuarto No saben el estrés Que es esto Dicen que las mudanzas Son los momentos Más estresantes De la vida Bueno Imagínense Cuando venís A recuperar tus cosas A Beijing Que no sé por qué Tengo como Un tango en la cabeza Me siento bien Tango nostálgico Onda Nada nada Queda en tu casa natal Aprovecho para agradecer A mis amigos Gonza y Sol Que me guardaron las cosas En el topo móvil También agradecerle A Vanessa y a su marido Que no creo que miren el video Porque son de acá de China Pero la verdad que Un corazón muy grande Tienen que me guardaron Muchas de las cosas En su casa También agradecerle A Cami y a Mora Que me bancaron Los trapos Yendo a buscar las cosas Y bueno Y agradecerles a ustedes También por acompañarme Acá en este momento Tan importante de mi vida Como lo han hecho Otras tantas veces Una semana después Ja, jaupá Bueno A mí me está diciendo Que mi pelo está Muy desordenado Voy a buscar el agua Para ponerme Miren Ahí en el termo Y tiene la peluquería Móvil En su moto Y usa Las sillas de acá Para cortarme No es el mismo Que estaba antes No sé qué pasó Con el que me cortaba siempre Por ahí Ya no trabaja más O se mudó de barrio Vaya a saber uno Que esperemos que esté Entre nosotros Pero es el mismo estilo Ahí va con el frasquito Me va a mojar Con su agua del té Ahí va Miren Me van a ver así Hacemos magia Y Y bueno Así hemos quedado Y me mata Que el amigo No se sacó nunca El casco Para cortar el pelo Como bajó de la moto Entró a cortar Nomás Me hizo barba Y todo Que es algo No tan común Acá en China Si vas a una peluquería Normal No te hacen la barba Ni a gancho Y acá sin embargo Con todo gusto Bastante carero Me vio la cara de extranjero Y todo Me compró 20 yuanes La otra vez Me habían cobrado 7 Si no me equivoco Pero bueno Ya fue No voy a pagar Tampoco es tanto Y le conseguí otro cliente Miren Ahí Están todas mis chuzas Quedan en el suelo pekinés Una parte de mi Quedará en este suelo Mezclado Con los cabellos De otro chino Acá ya con corte nuevo Me voy a despedir De este capítulo De un topo por el mundo Voy a continuar Haciendo videos Mostrándoles más De esta hermosa ciudad de Pekín Y también de todo este país Así que estén atentos Al nuevo contenido Me despido Y nos vemos La próxima El topo dice que se compró Un tuk-tuk celeste y blanco ¿Es ese? ¿Ese es el topo? Yo no te la puedo creer Esto es un típico topo móvil It comes from a legend That says Topo móvil It's a car that was built in Lanús ¿Cuántas veces el hijo de puta Has lavado este tuk-tuk? Bueno, vamos a entrar A lo que es el topo móvil Quiero que se... Quiero que vean La asquerosidad Mirá, hay pedazo de vidrio, boludo ¿Qué es esto? Un Pikachu Un Pikachu de la suerte Ah, bueno No sabemos dónde estamos yendo igual Pero vamos a llegar Esta es la velocidad que va No te lleguen El topo móvil no se mancha El topo móvil no se mancha Veíamos ese auto chiquitito Es un taxi, ¿no? No, no Ese es mi auto Ah, mirá Ah, es tu auto Bueno, está bien No, pensé Sí, sí, sí Es un topo móvil Lleva en Pekín Pero eso no importa Porque el topo móvil Es todoterreno Me siento como en una travesía por Alaska Miren lo que es Hermoso No pasamos los dos autos Atrévete Te desalte en el clóset Ah, bueno Tenis ya A ver, ahora podés, pelotudo Un demente Qué te pareció, Shlomo? Espectacular Uy, cuidado No, estábando Claro ¿Qué crees, The end que no lo manejo? Goder a Tony, to Lo hit the car Chucho, ¿quién es serio? ¿Un auto? Sí Eh, ¿dónde va? ¿Dónde va el topo? Gracias por ver el video.